Hey Don Johnny, usted merece una gran acabada, sí, la verdad que sí, porque se durmió, qué vergüenza, cama, más nosotras hasta, nosotras que siempre venimos tarde, venimos temprano esta vez, qué decepción, cama, nos ha decepcionado, cama que nos dice siempre que vengamos junto al vino, o sea, se levantó tarde, atención a las personas que no han sido, aquí están todas las tallas, blusa talla y talla 12, miren que hay un montón de camisas, un montón de camisas para que todos vean, van a seguir, y se quedan por allí, qué es lo que va a pasar, ellos líderes van a llegar a buscarlos, o sea, por ejemplo, vamos a poner el líder del parqueo, él va a llegar a buscar, dependiendo las personas que hayan, por lo menos si hay unas 30, entonces se las reparten entre ustedes, excepto de usted, verdad, pero por lo menos se las reparten entre ustedes tres, si hay 30, agarre 10 cada uno, si hay 30, agarre 10 cada uno, entonces, entre ellos, se van a repartir las personas que han venido a servir, y así sucesivamente, ellos, entonces, si ellos toman 10 de ustedes, van a trabajar con él, ellos ya fueron instruidos días antes, y ahora también, y ellos son los que les van a dar las instrucciones a ustedes qué hacer, estamos claros, o sea, para que no tomarme todo yo aquí, 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 allá, aquí, no, ya ellos ya son vos, y van a saber qué, en qué posición los van a poner a ustedes, entonces, sería, prácticamente creo que lo fuerte sería ahorita entre ustedes dos, por el momento, por ustedes dos, usted puede agarrar unos, si hay 30, póngale, agarre unos 6, y déjale 24 a él, un ejemplo, entonces, que va a decir, sí, y este varón, venga para acá, es el líder de los tickets, así que, con él pueden apoyarse bastante, él va a, eh, la gente que él necesite, pues, este, la va a buscar ahí, con toda confianza, gracias, quiero que venga, bien, a este es el que tienen que cuidar, porque este es el que los va a cuidar a ustedes, este es el que les va a servir a ustedes, la agüita, y todo, ahí, en las posiciones donde ustedes estén, él va a pasar a cada rato ahí, ¿necesitan algo? ¿necesitan algo? o sea, este es el ofrecido, pues, en otras palabras, así que, no, él va a pasar sirviéndoles agüita, o si puede cubrirles en algo ahí, ese va a ser el servicio de él, gracias, entonces, eh, para los muchachos, eh, ya ellos ya, allá se reúnen con, en el parqueo, porque yo creo que, eh, vamos a ir a, ahorita vamos a ir a hacer una reunión con ustedes allá, específicamente con los de parqueo, para darnos cuenta, cuánta gente necesitamos, y si hay necesidad de traer algunos para algunas posiciones, ahí nos vamos a poner de acuerdo, bien, eh, lo otro, terminando la reunión acá, terminando ahorita la reunión, quiero que, por favor, todos, la gran mayoría, vamos a colocar las sillas, eh, yo más o menos hice ya algunos bloques allí, eh, y vamos a procurar, este, eh, que sea ordenado, o, quiero ver, yo creo que son muchos todos, hermano, pero podemos mandar a una gente al parqueo, para tener una reunión con ellos allá, y, este, y nos quedamos casi a lo mismo, y poco, coño, no sé. Que si vos, ya, ya se empieza a escuchar el sonido y la tarima. Imagínate cuando le den un mapo, como se va a oír de bonito. Y ya cuando nosotros empecemos a cantar. Cuando el hermano estaba orando, déjeme, parqueo, pelo, porque, no sé, quizás de la emoción, no sé. Bien, entonces, por favor, todos los que había, eh, contratado aquí, don, don Jonathan, este, se van a ir para parqueo, juntamente con el líder, y, este, ah, aquí está nuestro hermano Carlos, va a ser hermano Carlos, ¿no es él? Él también es el otro líder que van a estar ahí en parqueo, ellos son los que van a estar coordinando ahí, y van a tener un supervisor, que es allá, al hombre fuerte, ¿verdad? Él va a ser supervisor de ahí, así que tenemos prácticamente ya casi todo organizado. Entonces, de ahí, lo que es, los demás, todos nosotros nos vamos a ir a poner las sillas, y, mientras, los demás que no se han anotado, se anotan aquí, por favor, los que no se han anotado, se anotan, y ellos van a llegar los líderes a buscarlos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pregunta? 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 Adelante, caballero. Adelante, caballero. Dele. Muchas gracias, Dios les bendiga. Bien, aquí dejo el líder. Hoy sí. ¿Qué te pasó? En la cocina, las hermanos de los compañeros... Mira, dele. ¿Ah? ¿Ya escuchaste? Sí, nerviosa, me gusta ya. Y suena, que me gustó, muy bien. Dejo, que no me diga la pregunta. Adiós, 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 adiós. ok, vamos a ir a ver cada camisa que se la va a entregar es suya estamos listos ya a la jornada ah, está bien aquí está la bolsa de las tallas y todo lo demás que tal es? que tal es? que tal es? o sea la que tal es muy grande una que le va y dice que no sabe que tal es L L? allá tiene que tal es la chica es muy grande si es una chica china, o sea la talla grande una L, aquí hay L, ve L L y la tuya y la tuya no, ahorita nosotros podemos andar como sea pero esta la vamos a ocupar para la tarde si no hombre esta mía y usted? mirame, dale una talla más pequeña a ella y la andas hinchada pues un favorcito ay te quedo cabal lo que no se han notado sigan gracias hermana una M y los brazos si esta y la y la aprovechen ahorita que esta en el puesto y la y la y la y la y la y la un gran montón de gente gracias a dios que si nos vinieron a ayudar un montón de gente no por ejemplo en la mañana que nosotros vendimos ahora como dos cabezas andamos aquí y ahora el montón de gente y ahora el montón de gente viene a ayudar y apoyar hola hermano ya andas con toda la actitud del mundo verdad? al cien, al mil, al dos mil totalmente así me llega, así tiene que ser siempre si esta buena bueno por acá hola hola jindo la maruca va a ver que talla es ella si que talla sos? talla solo con verde va a ver igual va a ver ese vamos a que le quede bien bonita para la noche oh un si te cao bien va va que están bonitas muy bonitas porque tiene que estar aquí mira mira gracias a dios a nosotros no, a dios a acá si dios si es gracias a dios es para estudiar ajá, exacto el trabajo bueno ah, ahorita van con los hombres Ahorita vamos con los hombres Se tiene que ver bien Para la noche Si te queda Mírenle si le queda Esa y si no la cambian por una más grande No le queda Mírenle si quiere Para ver como le queda Si le queda Se van a quedar Si necesitan Hacelo como uno Como uno No hay más grandes Hay tallas más grandes Busca, busca Esa es ¿Seguro? Aquí las de las mujeres Vamos, vamos Mira esa que talla es Sí Vale, dale pues LL XL o L XL L Llega M ¿Qué talla? M Talla M M Sí Vamos a ver Vamos a ver lo de los parqueos también En los parqueos Los que no tienen Cafete Los que no tienen cafete Todavía Cafete Identificativo El mío lo olvidé Ya se notaron Ya se notaron Si ya se notaron No tienen cafete Yo quiero por favor Amarlo Es una camisita verde Queda por ahí ¿Ustedes son parqueos chicas? Sí, también la mueve Pero ustedes la van a cambiar Porque hay bastantes Así que todavía no Vaya, un cargo menos Un cargo menos ¿Ustedes ya tienen su camisa? Sí, no quiero ¿Ustedes son ya? ¿Ya son? Si quieren lo que van a estar Agua Ah, vaya Si se la entrada ya se puede ¿Verdad? No, señor Oye, no La entrada Ok, vamos con Bueno, hoy vamos con lo de las entradas ¿Cuáles son los de las entradas? No son los de los tickets, ¿va? Sí, muchas veces la van a ir entregando Miren, Bessi Es que hay un montón de gente aquí con 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 sus chalecos Y todo lo demás Todos agarrando su camisa Y sus chalecos también